Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí, en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el Diel de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación, hablemos de la extensión de norma. La extensión de norma en Pepino y Calabacín podría llegar el 1 de octubre. Hortifruta decidió activar la alerta amarilla en la jornada de ayer y durante toda esta semana va a analizar diariamente el estado de los precios en estos dos productos. Para hablarnos de ello tenemos al otro lado del teléfono a Dori Blanque, presidenta de Asaja Almería. Muy buenos días, Dori. Hola, buenos días. Pues la verdad es que estamos otra vez pendientes de estos dos productos, pero lo que nos llama la atención es que siempre se rompe la cadena por el mismo eslabón, el lado del agricultor. Porque a mí, como consumidor, me sigue costando igual comprarlo. Bueno, sí, eso es más límico del sector, ¿no? Podemos poner miles de ejemplos en los que el consumidor paga el producto bastante caro y, sin embargo, al productor le llega muy poquito, ¿no? Pero, bueno, eso creo que para eso se crea precisamente, entre otras cuestiones, esa ley de cadena alimentaria que no termina de ponerse en funcionamiento y que, bueno, de alguna manera pretendía venir a regular esa formación de precios. No mercado, que no regula el mercado, pero sí que la formación de precios para que, de alguna manera, pues el productor tenga un precio razonable por su producto y el consumidor pueda adquirirlo. Porque hay que entender que si el consumidor no puede adquirir el precio, perdón, el producto, pues de nada sirve producir. La verdad es que nos llama poderosamente la atención, pero siempre, como te decía antes, los eslabones siempre se rompen hacia el mismo lado. El año pasado, estos dos productos no tenían ese problema. Bueno, la verdad es que se producen situaciones en el mercado y en la producción que hacen que a veces se produzcan estas disfacciones. Hay que entender que el año pasado, por ejemplo, pues teníamos menos competencia de exterior de países como puede ser Holanda, puesto que la producción era inferior. Y luego también hay que entender que este año, por ejemplo, pues tenemos, es verdad que estamos iniciando campaña, es verdad que estamos ahora mismo entrando en el mercado. Por eso hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo de cómo va la demanda de los consumidores. Pero también es cierto que tenemos un nivel de producción superior, en torno al 10, 12% a campañas anteriores. Lo cual, pues bueno, en un libre mercado como estamos, ya sabemos que cuando la oferta sube, de alguna manera esa demanda no tira y al final, pues evidentemente se ve afectado el producto. Entonces, bueno, hay que ser también consciente de eso. Debe de responder un poco a estas cuestiones, ¿no? Hay una mayor producción, hay un mayor volumen en el mercado, una mayor oferta. Y bueno, entonces pues el producto se comporta de una manera distinta a lo que ojalá estuviésemos en la misma situación que el año pasado, ¿no? La verdad es que sí. Dori, ¿tenéis la esperanza que de aquí al viernes los precios se puedan recuperar algo? Bueno, la verdad es que hay que entender que la extensión de norma lo que analiza es situaciones de mercado. Y de hecho, por eso se pone en marcha, en función de lo que dice el manual de crisis de la interprofesional, esa alerta amarilla precisamente para hacer ese seguimiento. Entonces, bueno, hay que estar muy pendiente de cómo evoluciona, de cómo evoluciona la demanda de producto y bueno, de alguna manera ver si realmente el mercado no está admitiendo tanto producto como hay. Y sobre todo yo creo que es muy importante analizar la oferta que hay ahora mismo. Ver cómo están nuestros competidores, ver cómo está el mercado y saber exactamente si hay productos, que al final lo que determina la extensión de norma, ver si hay productos que no tienen cabida en el mercado. Y en función de esa demanda es lo que al final se va a regular en el producto en el mercado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. La esperanza es lo último que se pierde, también te lo digo, ¿no? Eso tenemos que mantenerlo, ¿no? Pero yo creo que hay que ver esa evolución del mercado, esa demanda de los consumidores y sobre todo la evolución. Hay que estar muy pendiente de esa evolución y de ver cómo se comporta con ese 10% más de producción que tenemos este año, ¿no? Y yo creo que va a ser un caballo de batalla que vamos a tener que llevarlo. También influye el clima, ¿eh? Y bueno, de momento todavía estamos casi casi en verano, por lo menos aquí en España, y me da la sensación de que en el resto de países competidores también lo están, ¿no? Entonces también va a regular mucho el mercado, bueno, de alguna manera el clima que tengamos y el consumo que haya, por supuesto. ¿Esta alerta amarilla, Dori, es una especie de toque de atención para que empiece a funcionar de una vez ya la ley de la cadena? Bueno, yo creo que sería un complemento a esa ley de la cadena. Quiero decir, nosotros el único arma que tenemos es lo que estamos haciendo, ¿vale?, a través de la interprofesional, que es la que de alguna forma puede hacer ese observatorio junto con ese observatorio de mercado, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues a lo mejor no estaría mal que se recogerse el guante y que los que finalmente tienen que controlar que esa ley de la cadena funcione, pues realmente sea un toque de atención, ¿por qué no?, ¿no? En el hecho de decir, oye, aquí hay que regular esto y hay que hacerlo de alguna manera que sin intervención, porque no puede haberla, pero sí que por lo menos se proteja al eslabón más débil de la cadena y sobre todo no estamos pidiendo nada que no sea lícito, ¿no? Quiero decir, hay que cubrir coste de producción y eso es lo que estamos. Pues, Dori Blanque, presidenta de la Saja Almería, gracias por atendernos. Bueno, sabemos que estás en plena vorágine preparando ese congreso y te hemos sacado de esa reunión, así que te lo agradecemos como siempre. Ahora, muchísimas gracias. Estáis todos invitados el día 29 y 30 en el Castillo de Santana, las jornadas nuestras. Pues muchísimas gracias, Dori. Ya saben ustedes que si así lo desean y quieren, pueden seguir todo lo que ha acontecido siempre en este micrófono, después en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está André Musno y al micrófono, este que te habla José Antonio Escobosa y Llobregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.